Aplausos Yo soy alumno y yo voy a asumatar Eso Antes de empezar, quiero pedirles que apaguemos los celulares Ya no No vaya a ser que No vaya a ser que tengamos algún accidente mientras tengamos Tocadas, por favor apaguemos los celulares Para que no haya ningún Alguna introducción Como esta Bien Estando todo listo Todo presentado Voy a hacer paso adelante por favor A los alumnos del tercer y cuarto año Para los cuales quiero dar un aplauso Aplausos 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 Aplausos